Y bueno, en la saga de reproductores digitales portátiles, ahora tenemos un equipo de Philips que se llama Go Gear de 2GB, nos los mandaron para evaluación y bueno, vamos a ver en qué consiste. Todos los empaques son muy elegantes, muy novedosos, muy modernos. Hay que recordar que esta empresa es holandesa, es europea, entonces bueno, de ahí también parte un poquito la presentación y el diseño. Este es el equipo, voy a poner aquí un segundo, vamos a ver qué más tiene la caja porque es parte del encanto abrir el producto. Aquí están los audífonos, vienen aquí elegantemente puestos para que los veas, no los vayas a perder de vista. Y bueno, aquí viene más contenido, viene el conector USB para la computadora, es este, que ahí se carga también el equipo, vienen los protectores para los oídos o AirBots, tiene también una fundita para que lleves tu reproductor y no lo rayes tan rápido, lo vas a rayar pero no lo rayes tan rápido. Y del lado del software y del instructivo, viene por supuesto la información, la guía del usuario, la Quick Start Guide, viene en varios idiomas, viene el software que lo puedes usar o no porque este dispositivo sincroniza con Windows Media, entonces bueno, pero puedes usar este software o no. Aquí viene, de hecho viene el Windows Media Player 10 y el Philips Device Plugin, es para que lo reconozcan inmediato. Y bien, hay otras cosas dentro de este CD que insistimos, no es tan indispensable instalarlo. Y bueno, ¿qué hace y cómo funciona el Go Gear este de 2 gigas? Bueno, pues vamos primero a limpiarlo, porque está lleno de huellas digitales, esto, edítalo por favor. Listo. Se enciende de este lado, tiene aquí el switch para encenderlo, en unos instantes va a prender, la pantalla está iluminada, si lo puedes ver, el diseño está muy fino, está muy bien terminado, muy bien hecho, se nota por supuesto la calidad del producto. Y bueno, aquí tenemos ya el menú. La forma de usarlo es deslizando tu dedo en esto que es, digamos, los comandos o las opciones que tiene, van encendiendo y apagando, si lo puedes notar, enciende y apaga de una forma ahí bastante, entonces, inusual, como que enciende y apaga, como incandescente. Y bueno, pues tú aquí vas seleccionando, por ejemplo, voy a regresarme acá, y aquí tengo los settings, o sea, las características del aparato, aquí puedo ver fotografías, y aquí está la música. Le doy a la música, y puedo, por ejemplo, decirle que quiero ver todas las canciones, que toque en forma aleatoria, y está cantando aquí de Shutterfly Grace Corbett, no tengo idea qué es, pero bueno, finalmente es una canción que viene ya en el, viene ya en el equipo, yo no lo he conectado a la computadora, y las funciones tradicionales, por aquí, con este, le doy a la siguiente canción, en este caso de Jester, después Ottawa, después Sticks and Stones. Bueno, entonces aquí puedes tú estar viendo las canciones que estás tocando, si ya dejas de agarrar el equipo, de accionar las opciones que tiene, pues se apaga, se pone más tenue para que no hagas tanta pila, y en el momento en que tú tocas, bueno, se enciende, y puedes ir aquí viendo las opciones. Entonces, cada vez que tocas una canción, está el menú, en donde puedes darle tu calificación en cuanto a estrellas, puedes comprar la hora, esto es un servicio que seguramente en México todavía no está disponible, igual está, y bueno, aquí puedes, por supuesto, cambiar la ecualización y todo esto. El producto, como ves, es muy delgado, aquí tiene las controles de volumen, para que le subas o le bajes el volumen, abajo viene la conexión para los audífonos, viene la conexión para los datos, y para si es el cargador, y sincronizador con la computadora. Este es de 2 gigas, tenemos entendido que hay de 4 gigas y de 1 giga, los productos están diseñados por Philips, este, pues es un, digamos, un, no nos gusta decir un competidor más, es otro producto que hay por ahí disponible, con características similares al iPod Nano, básicamente se parece un buen, memoria flash, no tiene disco duro, y es interesante producto para que, si lo ves por ahí en alguna tienda, lo conozcas un poquito más, y puedas encontrar un poquito más fácilmente las características de este Philips Go Gear de 2 gigabytes, por supuesto, aquí en el lateral.